Bienvenidas y bienvenidos al repaso de los estrenos que llegarán a lo largo de la próxima semana. Empezamos el lunes 12 con un gran estreno de HBO España como es The Nevers, que es la nueva serie creada por Josh Weddon, que justo abandonó el proyecto a finales del año pasado, pero antes de irse ya había dado forma a esta primera temporada que cuenta la historia de un grupo de personas que en pleno Londres victoriano empiezan a adquirir habilidades especiales. El lunes también Fox España va a empezar a emitir la segunda temporada de 9-1-1 Lone Star, el drama co-creado por Ryan Murphy, que nos lleva de vuelta a Austin para descubrir los nuevos desafíos de este equipo de bomberos liderado por Rob Lowe. Y para terminar el lunes tenemos el estreno de la segunda parte de la sexta temporada de Fear the Walking Dead en AMC España, que insistirá en los esfuerzos de Morgan por liberar a sus compañeros, aunque habrá nuevas alianzas y desafíos que pondrán a prueba el vínculo de los protagonistas. Pasando al martes, Phil Min estrena el thriller británico Traces, en el que Molly Windsor da vida a una joven que se ve envuelta en una enrevesada investigación mientras estudia un curso de forense en línea. Un día más tarde, el miércoles 14, Netflix vuelve a apostar por las sitcoms familiares con Papa Córtate un poco, que supone el regreso de Jamie Foxx a la televisión para interpretar a un empresario que debe adaptarse a la paternidad cuando su hija se muda con él. Llegamos al viernes 16 con el estreno en Disney Plus de El Mister, que es una dramedia familiar, un poco de estilo aspiracional, en el que un entrenador de baloncesto profesional, interpretado por John Stamos, pasa de entrenar a un equipo bastante relevante dentro de la liga universitaria a entrenar a un grupo de chicas adolescentes después de haber tenido un ataque de rabia. Por su parte, Movistar Plus irrumpe con La Guardia, una mezcla de humor y ciencia ficción que toma como inspiración la saga Mundo Disco de Terry Pratsher, sumergiéndonos en un universo totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Y Netflix estrena Por qué sois así, una comedia australiana en la que tres veinteañeros satirizan sobre la sexualidad, el trabajo y demás conflictos de la juventud contemporánea. Y acabamos el domingo 18 cuando HBO España vuelve a las tierras nórdicas con Bienvenidos a Udmark, una salvaje comedia ambientada en un remoto pueblo que recibirá de la manera más extraña a la nueva maestra. Y lo último que vamos a poder ver esta semana es el regreso de Luis Miguel, la serie, que vuelve a Netflix con la segunda temporada, casi tres años después del lanzamiento de la primera y que volverá a mostrar tanto las luces como las sombras del famoso cantautor.